Continúan en el juzgado primero penal municipal con funciones de conocimiento las audiencias de la imputación de cargos e imposición de medidas de aseguramiento a Wilfredo Herrera Carreño alias Rx, Jesús Guillermo Tapia Serrano alias Bolsillo, John Brainer Arevalo Solano alias Amario, el ex policía William Alberto Muegues Calderón y Galvis Martínez Vides alias Vides. Asimismo a Nelson Andrés López Martínez alias Lenteja, Daniel Suárez Alcedo alias El Flaco y Alex Carlos Contreras de la Hoz quienes están privados de la libertad por otros procesos. Los capturados son acusados por la fiscalía por la presunta comisión de delitos de hurto y homicidio y de pertenecer a la banda de atracadores Los Centuriones con teatro de operación delincuencial en los municipios de Valledupar, El Copey y La Paz. Se da una desarticulación a la banda Los Centuriones quienes habían ocasionado el año anterior un caso o varios casos dentro de ellos de destacar un caso de hurto en la bomba ABA. En total son ocho capturados por delitos de homicidio, hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Ellos, repito, habían hecho una afectación de hurto en la estación de combustible ABA, que yo creo que todos y la opinión pública recuerda. Entonces de esta manera estamos dando un golpe contundente contra estas organizaciones criminales en coordinación con nuestra fiscalía. El pasado viernes le fueron legalizadas las capturas hasta altas horas de la noche, por lo que el juez de conocimiento programó la continuación de la vista pública para hoy a las nueve de la mañana. El día de ayer fueron presentados ante un juez de control de garantías estas ocho personas y se legalizó sus capturas, el juez las avaló completamente. El día lunes procederemos con la imputación de cargos y a la vez a solicitar la imposición de medidas de aseguramiento. De resaltar que estas personas no solo participan en el atraco de la estación de servicio conocida como Libielena y comúnmente en la ciudad conocida como la bomba de ABA, sino que también registran hurtos en diversas viviendas y establecimientos de comercio en los municipios de El Copey, La Paz, de Valle del Parque, e incluso participan en un atraco de un camión de pollos de la empresa Campoyo, también en la vía que conduce al corregimiento de Mariangola. Y todos estos hechos le van a ser atribuidos en desarrollo de esas diligencias preliminares que ya vamos a sostener con un juez de control de garantías. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.